Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí en nuestra emisión de aventura Vamos a continuar aquí con el Atlético de Madrid Vamos a ver que tal se nos están hoy los partidos Donde por cierto, lo primero de todo decir que se me ha actualizado el juego Eh... Actualizado está, por lo tanto Pues bueno, simplemente comentároslo Y bueno, a ver un poco Que es lo que trae, que no me acuerdo si me llegasteis A decir que es lo que trae la actualización, a lo mejor Ah si, me dijiste que traía No, nuevas ligas, no, o cosas así, no lo sé Bueno, que se me ha actualizado Venga, tenemos hoy partido contra el Rayo Vallecano Y luego Paris Saint Germain A ver, claro, a ver, ya sabéis que aquí Mi prioridad está siendo el partido de Liga Hostia, el ataque del... Ostras El ataque del Rayo Vallecano, tío, 83 A ver, yo creo que podríamos hacer rotaciones o cambios En la defensa Y en el mediocampo Y dejar el ataque potente, yo creo Eh... Si, yo creo que podemos hacer algo así Vale Pues vamos a hacer un poco Esta idea Ya que os acabo de... De exponer Vale, quita este Y me faltaría un MO No, el 85 está bien, sí Vale, pues así mismo, tal cual, la verdad No nos vamos a complicar mucho la existencia Vale, pues venga Vamos con este equipo ¿Estamos en equilibrado? No, mentalidad equilibrado Venga, ahora sí que sí A por el primer encuentro Vamos allá Bueno, pues la idea sería esto Si se nos diese bien Joder, ya se me ha lesionado el portero, tío Ya tengo un portero lesionado Madre mía Pues... Empieza bien esto Empieza esto Empieza esto cojonudo, la verdad Empieza cojonudo Dos minutos de partido Porteo lesionado Bueno, ahora nos hemos marcado gol Uy Bueno, hemos tenido aquí un punto de fortuna con el rebote Eh... A ver de cuánto tiempo es de baja Lo que pasa es que sí o sí Se va a perder el partido contra el París sin el men Que ya de por si es jodido Pues imagínate Sin el portero Bueno, un poco es lo que hay, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? A ver Bien ahí, buen robo Y... Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, macho 2-1 Y ojito que nos quieren empatar, eh Bien ahí tapado Buen ahí Buen ahí No, tío Ah, vale Pensaba que la pelota iba a seguir siendo suya ¿Otra vez? Pero bueno, ¿qué le pasa aquí al rayo, tío? Pues no se han empatado Pues no se han empatado Venga, media hora hecha El Real Madrid va ganando Lo cual nos viene bien Vamos Vale Ahí tiene Cherki Nuestro mejor jugador Ofensivo No, 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 no Ahora sí Vamos Buenísima Vale 3-2 Volvemos a adelantarnos el partido Madre mía Que comienzo Bueno, que comienzo Bueno, el primer partido loco, eh Otra vez Me cago en Y me ha hecho la de la estatua Bueno, menos mal que la falla Me ha hecho la de la estatua, tío La del muro La del cono Vale, primer tiempo acabado Vaya Primer tiempo más loco, chaval Vale, creo que le va a llegar el pase Tío, vaya Pero me va a dar un pase fuerte, hombre Denle un pase con ganas Un pase más fuerte Es que le has dado flojo de cojones Parece que tienes miedo de cansarte Tienes miedo de la pelota Viene ahí, Cherky 4-2 Dos goles de diferencia Me gustaría este partido quitar a los delanteros, la verdad Para ver si están contra el Paris Saint-Germain Pero es que me da miedo el Rayo Vallecano, tío Después de lo que ha pasado en el primer tiempo Es que me fío bastante poco de ellos Bastante poco Mira, cuidado, eh Al palo Joder La mala prioridad no deja de ser la liga Roja al Atlético de Madrid Es que todo mal ¿A quién nos han expulsado? Al extremo izquierdo Vale A ver, voy a quitar jugadores con amarillas Así que lo vamos a hacer Vale Vamos a Hecho un cambio Dos Tiene amarilla Tres Tiene amarilla Cuatro Mentalidad defensiva Vale Vamos a hacer estos cuatro cambios Ya no tenemos por qué hacer cinco Porque ya había ido lesionado en el encuentro A ver si acaba así Cinco minutos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ganamos Madre mía el Rayo Vallecano Dios mío el Rayo Vallecano A ver, finalmente ganó El Barça ganó El Madrid ganó también Pues nada Pues todo sigue igual Lo único es que claro Tenemos al portero En este partido No sé si habéis pensado Pero en el partido Se nos ha lesionado el portero Y nos han expulsado un jugador Todo mal O sea Increíble O sea, todo mal Todo mal Se perdaba el partido contra la Real Sociedad Pues bueno Entrará el portero suplente Que para eso lo Que para eso lo tenemos Y aquí Claro, aquí habría que jugar Con full titular Lo que pasa es que Mi prioridad es la liga La Real Sociedad Que medias tiene Uy no, esto se ha hecho 76-82-71 Vamos a poner el equipo de titular Y vamos viendo A ver Ponte todo aquí Y ya estamos Vale, mentalidad defensiva Y bueno A ver que pasa en el partido Yo sinceramente espero Ir ganando de paliza O que nos ganen de paliza 1-2 Pero lo que yo no quiero Es que el partido esté abierto No lo quiero O nos ganen de paliza O ganamos de paliza Porque en ambos casos Haríamos rotaciones Para el partido contra la Real Sociedad ¿Me explico? A ver Vale, minuto 9-1-1 El marcador Venga Perfecto Buenísima Bien Cherky 2-1 Nos ponemos por delante Estamos jugando de Madrid Por cierto 2-1 Que primeros 15 minutos de partido Primeros 20 Había un marcador ahí Que se ha dado Del otro partido De nuestro grupo Pero no me he fijado No me he fijado Antoine Chevalier Ese es jugador de ellos No es nuestro Opa Altrado Bueno Se la acaba de comer Acaba de haber una tragada Espectacular del portero rival Me sirve Bien Buena Buena Y acaba ese primer tiempo El Inter le va ganando al Celtic El Inter le va ganando al Celtic Vale, eso no nos conviene No nos conviene nada No sería o un empate O que gane el Celtic En teoría el Celtic En teoría el Inter Va a ser más rival Que el Celtic Vale Si marcamos Sería el 4-1 Sería un poco loco Hacer el 4-1 Ay Tampoco había tenido Mucha opción ¿Verdad? Era tirar o tirar Eh Vamos Sí Mira el Celtic Empató al Inter Mira que bien Vale Voy a hacer cambios Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Este que tiene amarilla Vale Cinco cambios Vale Venga Hay que intentar aguantar Se va afuera Se va afuera Perfecto Buenísima Maravilloso 3-1 El Paris Ha marcado el 1-2 Al final del partido Sí 1-2 Pues con esto queda Inter primero Atlético Madrid segundo Paris Tercero Y Celtic último Vale La Copa Nacional Pues bueno No sé si había alguna sorpresa Así rápidamente que veamos Eh ¡Hostia! El Sporting de Gijón Se ha cargado el Real Madrid Coño Y el Cartagena Real Sociedad El Andorra El Getafe El Córdoba Al Atletic Ostras Aquí ha habido sorpresas Pero a lo bestia Eh Aquí ha habido sorpresas Pero a lo bestia Pero a lo bestia Qué barbaridad Inesperado Vale Tenemos aquí el partido Contra Real Sociedad Full equipo titular Sin ningún tipo de duda Sin ningún tipo de duda Y si no me equivoco Ya tenemos el mejor once Que podemos tener Tenemos dos jugadores Apercibidos Pero bueno Es un poco lo que hay Y vamos a poner mentalidad Equilibrado A nivel de medias Vale Estamos bien Así que venga Vamos Vale Pues venga A por el encuentro A por la Real Sociedad Esperemos no liarla Venga Al palo Bueno Nos acabamos de librar Me sirve Primeros 15 minutos Hechos Venga Vamos 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 25 minutos Media hora Venga Vamos Vamos a hacer Un poco La del zigzag Lo que pasa es que estoy Un poco lejos Perfecto Buenísima Muy bien Pues nos adelantamos 0-1 el marcador Primera cinemática que tuvimos Y para adentro fue gol De como no puede ser Casi otra manera Cherky Que bueno No lo sé a nivel estadístico Pero a ojo diría Que es nuestro máximo goleador Falla la real sociedad Su cinemática Y acaba así el primer tiempo Una cinemática Hemos tenido nosotros Ha ido para adentro Dos cinemáticas Se tiene la real sociedad Y por suerte Para nosotros No 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 lo ha acabado Entrando Bien ahí Vale pues 0-2 Buena 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 Estamos finos Finos Por ahora en este partido Finos Finos Muy bien Esta jugada por cierto Podríamos hacerla pasado Pero bueno Había el tiro muy claro La verdad Venga Un 0-3 Vale Vamos ahí Bien Cherky Creo que tengo el Cherky Muertísimo Bueno Tengo algunos jugadores Muertísimos A ver 1 2 Tengo que quitar Apercibidos Eran Este estaba percibido Y este estaba percibido Vale 4 Y quítate A ti 5 Vale 5 camis Ya no puedo haber reaccionado Si quito dos jugadores Apercibidos No sé cuál es el próximo partido De liga Porque sé que el próximo partido Es contra el Elche en Copa Pero claro De liga no lo sé Al palo Bueno Ya hemos tenido aquí Un punto de fortuna Con el rebote Vale Pues 0-4 Estamos pasando por encima La Real Sociedad Y la verdad Es que teniendo en cuenta Cómo empezó el partido No a nivel de resultado Pero si a nivel de cinemáticas Pues es llamativo La verdad Bastante llamativo Pero bueno 0-4 Con esto pues líderes No ha cambiado nada Elche Partido Contra español Partido contra el Elche Vamos a hacer rotaciones La copa Pues no está entre las No está entre las prioridades Me faltaría un M.O. No sé si puedo meter Alguno de estos M.O. Aunque no sea su posición Sí Lo voy a hacer Vale Pues full equipo Bueno no Full no Me falta un delantero Me falta quitar a Aker Me falta quitar a Aker Lo que pasa Es que claro Si hago algo así ¿Cómo queda el mediocampo? 71 Vale pues lo voy a Voy a hacer esto No es lo más ortodoxo Pero lo voy a hacer Venga Vale nos salen aquí un anuncio Del corte inglés Muy bonito Venga quitamos esto Cerramos Y a por ellos Bueno esperemos que no nos pase factura Tanta rotación Esperemos Esperemos Venga Vale Hacemos un poco el zig zag Ay mierda Jolín Que cagada tío Que cagada No llego a tapar eh Vale bien 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 Vale Una cinemática perdida Roja directa Bueno Por ahora No De verdad eh Lo Atlético de Madrid Y las rojas tío Es que es increíble Lo Atlético de Madrid Con las rojas Es el equipo Con diferencia En el que más he estado En el que Tarjeta roja Le han sacado tío O sea yo no entiendo Lo del Atlético de Madrid Con las rojas Que barbaridad Que barbaridad Me hay que empatar eh Le pega el defensa Le pega el defensa El tiro tío Y le pega el puto defensa De los cojones Madre mía Madre mía De la que nos acabamos De liberar Eh Vamos a tener Bueno Otra roja No sé qué decir Dos rojas Bueno Pues no Eh Que nos eliminen Que le den por culo Que nos eliminen No voy a ir a hacer cambios Que nos eliminen No da igual Dios mío Dos rojas en el partido Tío O sea Normal que ahora Elche empieza a tener Cinemática No se ha jodido Está jugando un 9 contra 11 Está jugando contra 9 jugadores Es que tío No sé Fliereza el Elche Lo que pasa es que claro Aquí uno yo me puedo quejar Y puedo decir Joder que mierda Las rojas y tal Pero Que a lo mejor son rojas justas Me explico O sea Te han sacado dos rojas Pero a lo mejor las rojas Están bien sacadas No lo sé Eh Pues ya está Listo Fuera Olvidémonos de este partido Cosas extrañas Que pasan Venga Vamos a hacer Nuestro equipo Nuestro once titular Eh Me falta ponerte aquí Y tú aquí El amigo aquí Oh no Tú aquí perdón Y tú aquí No, no El extremo izquierdo Tiene que entrar Vale, aquí Vale, pues estamos Vale, pues ahora sí Venga Ah no, lateral izquierdo Me falta la de izquierdo Perdón Tengo dos lateral izquierdos Vale Vale, ahora sí Contra el español Estamos en equilibrada Ahora sí Vale, pues Venga, al español Este partido ya sí que me Sí que me interesa Este partido sí que ganarlo Bueno, a ver qué me vais diciendo Eh, uy Por un momento que tenemos cinemática Perfecto Eh, te parece mucho Al zorro Al zorro La fase de grupos De la Champions F, Liga F, Copa F Galado F Bueno, todo F Bueno, no vamos mal En verdad No vamos mal Y lo que pasó en la Copa Ha sido Un poco extraño Dos rojas No sé He ganado ahora Puedes tocar el balón Para poner a tu mejor once Es igual que el DLS23 Donde entras a la gestión de equipo Le tocas el mejor once Y te pone el mejor once Según las medias De todos los jugadores Ah, es verdad Es una de las cosas Que me dijisteis Sí Vale, tengo que mirar eso La verdad Eh, tengo que mirar eso Ah no Pone el mejor once potencial Aún no está bien regulado Eh Me recuerda mucho A aquel legalado brasileiro Un segundo, eh Acabo la cinemática Ah Cuando vivía con su mami en Brasil Para ser hincha fanático del Flamengo Me representa Me representa Oye, ¿qué he hecho? Me he equivocado Le he dado sin querer a la pantalla Tío Quería coger el móvil cómodo Y le he dado a la pantalla sin querer Bueno No es la primera vez que me pase Y tampoco será la última El verbo besar Yo beso, tú besas Él me besa Ah no Yo te beso Tú me besas Él me besa Nosotros no nos besamos Vosotros besáis Ellos besan Mucho gracia El Barça ha marcado el segundo El segundo por cierto Lo cual no nos viene bien Viene ahí Vale, este partido Vamos a hacer ya los cambios Es un 5-0 Vale 1 2 3 4 5 Venga Y vamos a poner presión baja Helado Eres malísimo Puede ser Depende para qué Pocho juego Ese que probaste Mejor deberías haber probado El Magnate Fútbol Club El Magnate Fútbol Club ¿Qué pocho juego? He dado los puntos No me entra Yo por en décima vez Das con los rebotes Eso me recuerda a mí Todo tan borracho Que me estrecho Contra la pared Y todos mis amigos Me dicen gritando al palo Y yo todo ebrio Mirándolo como Jeff The Killer Gran comentario No me he esperado menos Grupo Athletic Madrid 2.6 Bueno Depende para qué El Madrid ganó El Barça ganó Vale, pues todo sigue igual Todo sigue igual Vale, vamos a tener Comentarios Fíjate en Discord Lo he mirado Lo he mirado De Bros Gracias por avisarme Hice un repasón así De los comentarios Antes de ponerme a grabar Y vi que me compartiste Dos futbolistas Uno de 17 años Paco López Creo Y el otro Un alemán ¿Puede ser? Lo mire, lo mire Fíjate en Mbappé A lo mejor no está acá En otra temporada Bueno Costará más de 3 millones Me imagino Chavales Por aquí lo vamos a ir Dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima